Todas ubicadas, preparándose, partieron, sueño de cuna por fuera en el primer lugar, igualó, por el lado interior Sandruca sacando ventajas, por fuera, a corto distancia Maribela sacando ventajas sobre Sandruca, el tercero para ese chica, en el cuarto, y pasa al tercero por fuera, un buen día comienzan a girar a la curva, el cuarto para ese chica, en el quinto mi majestad, el sexto para Rapelita, séptimo lugar, sueño de cuna, girando la curva, el octavo, Black Moon, en el noveno, Bella Mirada, entrando a tierra derecha, Maribela con ventajas de dos cuerpos sobre Sandruca, el tercero, un buen día, el cuarto, mi majestad, en el quinto Rapelita, el sexto para ese chica, séptimo lugar, Black Moon, en los doscientos, igualó Sandruca, con ventajas ahora, mi majestad, por los palos acortando distancia, viene atropellando de chica, un buen día por el lado interior, mi majestad, por los palos sacando ventajas, la del corbata vieja con medio cuerpo y gana, mi majestad, segunda, Sandruca, el tercero, ese chica, el cuarto, un buen día, en el quinto Black Moon, en el sexto, sueño de cuna, séptima, Bella Mirada, últimos lugares, Ricordanza, Sandrucaña, Rapelita y Maribela.